Sí, la primera vez que en sí, la primera vez que nuestro pueblo participa en una estancia de feria nacional, que digamos, sí. ¿Saben ustedes cuando empezaron a armar este proyecto, llegar a esta instancia? La verdad que no, nosotros fuimos por participar, por competir, no más fuimos a representar nuestra escuela. Contanos así brevemente de qué se trata el proyecto de ustedes. El proyecto se trata de la basura y como para concientizar que no hay que tirar, que digamos, tanta basura. ¿Y lo trabajaron todo el grupo, con la asesoría seguramente de algún profesor, profesora? Sí, nos ayudaron todos, hasta nuestra compañera Karen nos ayudó, aunque no participó, o sea, no fue con nosotros, pero ella nos ayudó muchísimo también y se le agradece mucho. ¿Qué profesora les estuvo asesorando? Nuestra profesora, que nos asesoró en sí, se llama Sofía Barrios, nuestra tutora, nos ayudó mucho, o sea, nos ayudó a investigar, que digamos, a realizar investigaciones y eso, sí. ¿Qué te traes vos en particular de esta experiencia de viajar a Buenos Aires, conocer Tecnópolis, participar de una feria tan importante? La verdad que ir allá fue muy lindo, me gustó, estaba muy buena atención, estaba lindo y podía representar a nuestra provincia, que digamos, estaba muy bien, sí. ¿Te quedan ganas de seguir participando de estos eventos? Sí, me gustaría en un futuro seguir, o sea, poder ir de vuelta. Sí, fue una experiencia hermosísima para nosotros, porque es la primera vez que fuimos para nuestro colegio, también porque es la primera vez que los chicos llegan al Nacional. ¿En qué proyecto participaron? Nuestro proyecto principalmente se llama La Basura, un problema, trata sobre la contaminación de la basura y los rellenos sanitarios que dispone la provincia de Misiones. Cuéntanos cómo fue el viaje, cómo fue la experiencia, cómo se sintieron ustedes. Verdaderamente el viaje fue muy lindo porque nos atendieron re viento, todos, o sea, tenían un problema, todos solucionaban, la organización era muy buena, el viaje increíble. Además de ir a la Feria de Ciencias, también visitamos algunos lugares más, como que fuimos un poco más, hicimos turismo un poco también. ¿Conocías a Buenos Aires? ¿Fui una vez cuando era chiquita, pero tenía cuatro años y que no conocía casi? Bueno, y con respecto a la experiencia de presentar el proyecto, dar a conocer el trabajo que hicieron, ¿qué les pareció a ustedes? Para nosotros una, como dije, experiencia muy linda por el tema de que en primaria nunca hacíamos exposición oral o hablábamos, o si no era todo escrito nomás. Así que expresarse fue re lindo, por más que por ahí estábamos un poco nerviosos y todo eso, pero re lindo era. ¿La gente visitó el estando de ustedes? ¿Pudieron contarles cómo fue el proceso del trabajo? Sí, mucha gente sí, porque el que pasaba por ahí le interesaba el tema, iba, preguntaba, le explicábamos todo el tema y ahí nos decían sus opiniones, intercambiábamos información también. ¿Qué se traen de todo eso para su proyecto, quizás para repensarlo, mejorarlo? Y mucha información que recordamos, porque una empresa de Buenos Aires nos fue a visitar y ahí nos brindó mucha información. Entonces, tenemos más para seguir con este proyecto a lo largo, pero la experiencia fue buenísima.